¡Suscríbete al canal! Él es noble, como su amiga cariñosa esa que nos presentó. Es bien bonito que alguien te quiera y que te diga que te extraña y que te escriba, oye, ¿qué has almorzado? Chuncho, ¿por qué no vas a buscarla? ¿Cómo voy? Anda, búscala. Vamos. Mira, no sé, disfrázate, ponte algo. En el cuarto que está ahí hay un montón de ropa. Hay pelucas, hay sombreros. Vamos, hay un top beige con unas tiritas y unos brillitos lindos. ¿Te puedes quedar? Buenas. Necesito un corte. Sí, señor. Ahorita lo atiendo un ratito. ¿Lo conoces? No, es la primera vez que viene. Hijita, ten cuidado con tanto ratero que anda suelto. No, no pasa nada, señora. Tranquila. ¿Que no pasa nada? Mira cómo te ha clavado los ojos. No importa, no pasa nada. No se preocupe. No, tengo un mal presentimiento. Déjalo así nomás. ¿Qué? No, pero falta emparejarle. No se preocupe. Está bien, está bien. ¿Qué? Sí, 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 mira. Después regreso por el vuelto. No, pero me tiene que dar la bata. De ahí me traigo. ¿Qué? Ahora me toca a mí. ¡No, señora! ¡Por favor, regreso! ¡Por favor, regreso! Cálmate, cálmate. Soy Chuncho. Chuncho, ¿qué haces acá y por qué estás así vestido? Es una larga historia. ¿Ah, sí? Bueno, ve y cuéntale la historia a tu novio. Es que no era un novio, era un disfraz como este. Úrsula, yo me estoy escondiendo en la policía. Yo soy un fugitivo de la justicia. Ay, ahora eres un fugitivo de la justicia. Mira, no me deja un mentira, Chucho. Úrsula, yo te amo. Yo te amo. Pero tuve que alejarme porque mi vida está llena de riesgos y no quería meterte en ellos. Entiéndeme. Escúchame, soy un delincuente. ¡Ya no sigas! No, eres un delincuente. Los delincuentes tienen cara de delincuentes. Tatuajes del... Esto es tuyo. ¿Qué pasa con esto? Esto también es tuyo. Este es tu monedero. Y... Esto de la señora que te pagó. ¿Por qué tienes esto? Porque cuando te tapé la boca lo saqué. A eso me dedico, Úrsula. ¿Qué? Yo entré a robar a la fiesta del hijo del alcalde. ¿Qué? Mira, Úrsula. Cuando me enteré que tu tía era la policía, yo... Me asusté y por eso tuve que irme. A pesar que... Aún te amo. Pero sé que con todo lo que te he contado ya no tiene sentido. De pronto llegaste y el tiempo pasa... Veo que pueda ser... ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Yo me voy! No, siéntate, siéntate. Siéntate. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Ah, cliente nuevo. Eh, sí. Qué bueno que haya venido a esta peluquería. Sí. No como la de la vuelta, que francamente es de Quinta. Acá viene gente de Alcurnia, el hijo del alcalde, por ejemplo. Qué bien. Este... Hija, ¿qué hace? ¿Le estás cortando el pañuelo? Eh, sí, perdón, señor, me equivoqué. No, no se preocupe por... Este... ¿Quiere que le conté las puntitas? Sí, las puntitas, no hay problema, las puntitas. Ah, ya. Ya, ya está listo, señor. Oh, qué bien. ¿Cuánto es? Eh, son veinte. Eh, ya, me dio cincuenta. Sí. Y acá le doy veinte y diez. Ah, sí, claro. Y, eh, ya, creo que ya quedó. Más o menos. Perfecto. Ya, ya está listo. Muchas gracias. Adiós. ¡Alto ahí! Usted. Sí. Quiero que recomienden nuestra peluquería a todos sus amigos, porque acá viene gente distinguida como el hijo del alcalde. En Maldena Escofure. Maldena Escofure. Buenas noches. Eh, mami, ¿puedo salir a estirar las piernas? ¿Estíralas acá? No, es que quiero tomar aire, por favor, no seas mala. Ya, pero apúrenme. Ya. Claro. No le cortó nada.